Pues vamos a hablar de ciencia y liberalismo o ciencia y economía de la escuela austriaca. Creo que la escuela austriaca está muy fundamentada, quizá demasiado, en filosofía y hay mucha actividad también en historia, historia del pensamiento, pero le falta una fundamentación científica, entonces quiero conectarla con ideas científicas, pues básicamente procedentes de biología, psicología, neurociencia. Creo que la escuela austriaca tiene un problema que viene ya desde Mises con las ideas de dualismo metodológico y separación de las ciencias humanas y las ciencias naturales y que hacen como esfuerzos por separarlas y distinguirlas, evidentemente he estado leyendo algunas cosas de Mises de teoría de historia y dices, esto es una pena, porque puedes hacerlo así como para hacer el ejercicio de enfatizar las distinciones, pero luego también tienes que hacer un intento de integrarlas. Hay una idea que a mí me gusta mucho, me parece muy importante, que es la idea de consiliencia y es que toda la realidad está conectada. No hay ámbitos desconectados, digamos, mágicos o sobrenaturales o misteriosos, sino que lo puedes conectar todo. Puedes conectar la física con la química, la química con la biología, la biología mediante la evolución, pues con la psicología, con la moralidad, la economía. Entonces, yo lo tengo hecho y lo que trato es de explicar que eso puede fortalecer en parte algunas ideas de la escuela austríaca y también matizar otras. Entonces, que los austríacos dejen de decir aquello de, bueno, no, es que nosotros solo hacemos praxeología, hay gente que habla de los talibanes de la praxeología y la psicología es otra cosa que no nos interesa y que además es irrelevante para todos los teoremas o para todos los contenidos praxeológicos. Vicente, cuando estudias todo el ámbito de la realidad, o sea, los distintos ámbitos de la realidad, ves que son diferentes, pero que son diferentes no quiere decir que no puedan conectarse. Entonces, un simple átomo, un electrón o un ladrillo son distintos de un animal y un animal no humano es distinto de un animal humano, pero es posible estudiar qué les conecta y qué les diferencia. Entonces, es verdad que los seres humanos tenemos voluntad, pero también la tienen los animales. El hecho de tener una cierta autonomía, unos ciertos intereses, emociones, preferencias, valoraciones, es algo típico de todos los seres vivos. Los humanos quizá lo tengamos más sofisticado. Hay más diferencias. Los humanos tenemos cultura, que también la tienen bastantes animales, pero no tan desarrollada. En el caso de los humanos es algo que nos distingue muchísimo. Por ejemplo, cuando Mises y Rothbard y los austríacos dicen, bueno, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? Eso es un agente intencional. No lo dicen con esas palabras, pero dicen, actúa persiguiendo propósitos teleológicamente. Digo, si eso es verdad, pero es una verdad incompleta. Hay muchísimas más cosas importantes en los humanos. El tipo de emociones que tenemos, los sentimientos morales que tenemos, el hecho de que seamos agentes culturales, que estemos constantemente produciendo y consumiendo, copiando cultura. Vale, o sea, las deficiencias, yo, el liberalismo austríaco, lo que creo que le hace es eso, interés por estas ideas científicas. Es decir, estudiar, no pensar, bueno, como yo solo hago ciencias sociales, ciencias humanas, no me sirve de nada aprender ciencias naturales. Voy a decir, hombre, física no os voy a sugerir que estudiéis porque no, porque está demasiado alejado, no tiene tantas conexiones. Pero biología sí, entendiendo que los seres vivos, como yo digo, son agentes autónomos autopoyéticos. La idea de autopoyesis es que se autoproducen. La idea de agentes es eso, que hacen algo, que realizan trabajo. Eso ya estás conectando con la idea de acción en economía. Lo único es que luego vamos a ver que la cibernetia te enseña que hay distintos tipos de control de esa acción, tipo reacciones más directas, más inmediatas, hábitos irreflexivos y acción intencional, que es la que estudian, digamos, la axiología. Pero es posible ver cómo la acción intencional es como la forma más sofisticada de control de la acción y es posible que haya evolucionado. Se puede explicar cómo puede haber evolucionado a partir de otras formas más simples. Y eso, la idea de agencia, la idea de autonomía es eso, la idea del control de la acción. De la biología puedes explicar todo lo que es psicología, todo lo que es cognición, todo el mundo de la moralidad. Por ejemplo, muchos austríacos no solo son economistas, sino que también hacen mucha ética, mucha filosofía moral. Pues para entender la filosofía moral es muy útil entender psicología moral. No tratar de justificar nada ni argumentar nada, sino simplemente describir cómo los humanos y algunos animales, especialmente algunos animales sociales cognitivamente relativamente avanzados, ya tienen moral, cómo la viven, por qué, qué conceptos morales usan, cómo tratan de explicar las cosas.